...por anticipado y hoy lo harán millones más en una jornada electoral que transcurre en medio de la polarización política y la crisis de la pandemia. El presidente Trump amenazó con acciones judiciales y el conteo de las boletas toma varios días. Francisco Fajardo está en Washington DC con más información. Buenos días, Francisco. Cuéntanos cómo fue el maratón final del presidente Trump. ¿Qué tal, Nicole? Muy buenos días. Así como tú lo mencionas, fue un maratón lo que se registró en las últimas horas de ayer lunes. El presidente realizó cinco paradas en cuatro estados, Carolina del Norte, Wisconsin, Michigan y Pensilvania. Y hemos repetido hasta el cansancio lo fundamental que será ganar el estado de Pensilvania, que en 2016 se pintó de rojo y que va a aportar con varios votos electorales. Y es que el presidente Trump se quiere quedar con esa silla por cuatro años más. Francisco, ¿qué se juega al presidente de Michigan donde ayer hizo dos paradas? ¿Qué se juega al presidente de Michigan donde ayer hizo dos paradas? Bastante, Nicole. Mira, geográficamente sabemos que Pensilvania se encuentra muy cerca también de Michigan. Michigan va a aportar 16 votos electorales. En 2016 el presidente Trump también se llevó ese estado, pero por una muy pequeña diferencia. Sabe que si ahora quiere quedarse con la presidencia es fundamental no desperdiciar ningún voto electoral. Y sabe que es fundamental. Por eso ayer se enfocó en esos estados clave que le podrían dar los votos de diferencia y también para motivar a las personas que hasta ayer no habían votado que hoy salgan a hacerlo. Francisco, ¿y qué tiene pensado hacer hoy el presidente Trump en este día de elecciones? Él estará visitando Virginia en una última parada en su base de campaña y después espera que regrese aquí a la Casa Blanca a mi espalda donde pasará las últimas horas de la elección. Y sabemos que ya se prepara una ceremonia grande esta tarde en uno de los salones de la Casa Blanca donde podrían asistir cientos de personas. Gracias. 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 Gracias.